El diputado perredista Jordi Meseguer Gali propuso que el graffiti deje de ser considerado un delito del orden penal y únicamente reciba una sanción administrativa. Y es que actualmente la práctica del graffiti se sanciona de seis meses a un año de prisión o en caso de reincidencia, la pena incrementa hasta tres años de prisión. Sin embargo, para el joven diputado Meseguer Gali, la realidad es que la tipificación de esta conducta como delito no inhibe ni contrarresta el despliegue y crecimiento de esta actividad, ni ha resultado eficaz para atenuar este fenómeno. Agregó que por el contrario, la debida regulación de la venta de productos empleados para pintar, la concientización de la juventud sobre estos temas que afectan el entorno en que convivimos y la atención cultural del problema, seguramente redundarán en la disminución efectiva de este problema social. Por último, Meseguer Gali apuntó que considerar al graffiti como delito se genera una carga delictuosa a los jóvenes, pues son estos los que buscan el espacio destinado a una expresión de naturaleza artística, aunque también reconoció la clandestinidad y la ilicitud en que otros caen. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.